El Centro Municipal de Exposición es acá en San Isidro, frente al río, al estuario del río de la Plata. Lo probamos por primera vez y camina, sirve para poder hacer el festival de skate. Y aparte ustedes saben que esta es la zona donde nosotros empezamos a disponer justamente del hecho de que los chicos tengan skate para no necesariamente tener que estar en la calle y aparte para poder sacarlos de la calle. Lo que hay que hacer es siempre dar oportunidades para que ellos tengan la manera de poder crecer, de poder desarrollarse en el deporte, en el arte, en la actividad que ellos crean que es la mejor. El mejor lugar, el mejor día para explicar lo que es el skate, que trasciende el deporte, trasciende la música, trasciende a todas estas actividades y en conjunto hacia la cultura, que es la cultura skater, que se manifiesta hoy acá con dos rampas, con seis bandas, con una muestra de la historia del skate, con charlas del género y con los mejores skaters de la escena nacional. Yo soy del barrio y mi marido es del barrio, anduvo en skate en el barrio, así que nos parece muy copado. Hay actividades para niños, ya tenemos dos niños, así que buenísimo para la familia. Me parece muy bien porque la gente tanto de San Isidro, la gente de Zona Norte es muy de la onda de skate. Los chicos, está bueno para que los chicos vengan, disfruten y aprendan un poco de todo lo que es la movida de skater. Me parece excelente y bueno, ojalá que los siga apoyando. Muy divertido, no sé, me atreve mucho, muy entretenido y muy increíble. Fue algo que la verdad que se impuso como una forma nueva de practicar una actividad recreativa, deportiva y también para la movilidad. Y está bueno, me parece que hacía falta que desde la Zona Norte se genere un espacio para ellos y San Isidro lo que hizo fue ofrecerlo en un lugar que es maravilloso. Río, skate, buena música y fundamentalmente para todo un público que aprovecha, que disfruta en familia, que tiene la posibilidad de tener gastronomía de emprendedores locales, donde tenés montones de puestos de chicos que también tienen actividades económicas vinculadas al skate y que son emprendedores fundamentalmente locales de la Zona Norte y de San Isidro, desde aquellos que trabajan en el reciclaje de tablas hasta aquellos que, bueno, que fabrican tablas o que fabrican distintos productos vinculados al skate. Así que está bueno, está bueno y creo que es un éxito y lo que hay que hacer es repetirlo todos los años, ese es el desafío, para que sea un clásico más de San Isidro, como tantas actividades que el municipio desarrolla, no solamente para que la familia lo disfrute, sino también para promover espacios de cultura, de turismo y de recreación. Los pibes, su familia, los papás, los que traen a los chiquitos que se inician, muchos de estos lugares nosotros los vamos a empezar a usar para iniciarlos en las plazas. Y después hay un lugar en La Ribera que es donde estamos preparando y estamos acordando el diseño de cuál es la mejor pista de skate.